Saludos. Hoy cocinamos unos ricos champiñones con gambas al ajillo y vino blanco. Una receta muy fácil de hacer y que seguro te va a gustar. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos laminando los champiñones. Ponemos un fondo de aceite de oliva en una sartén grande. Cuando esté caliente echamos los champiñones a la sartén. Salteamos un par de minutos. Seguidamente laminamos los dientes de ajo. Y lo añadimos a los champiñones. Le damos el punto de sal. Pimienta recién molida. Ponemos un poco más de aceite de oliva. Un par de cayenas desmenuzadas si te gusta el picante. Freímos 5 minutos más. Pasado este tiempo, agregamos el vino blanco. Y el zumo de un limón. Añadimos el perejil picado. Cocinamos 5 minutos más. A continuación, ponemos las gambas peladas. Damos el punto de sal. Cocinamos un minuto más y ya tenemos nuestra receta lista para disfrutar. Mira qué auténtica delicia. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!